Hola a todos, gracias por ver nuestro informe. En agosto, 41.312 pesos extra para jubilados y pensionados. Nuevos cobros de ANSES. Se acercan cambios importantes en el cobro de jubilaciones y pensiones. Desde ANSES informaron el pago de un nuevo monto de dinero extra. El total es de 41.312 pesos. Este se adiciona al cobro mensual de agosto para los jubilados y pensionados. En este video te compartiremos los nuevos cobros que se vienen y que serán de mucho beneficio para el bolsillo de jubilados y pensionados. En este video te vamos a informar los requisitos que tienes que cumplir para poder cobrar el monto de dinero extra de 41.312 pesos. Es primordial que te quedes hasta el final de este video porque te vamos a compartir los últimos detalles de esta última medida económica. Y si sos uno de los que está de acuerdo con el reclamo de los 200.000 pesos para todos los jubilados y pensionados de ANSES podés hacer visible tu apoyo dejando un me gusta en este video. Dejamos habilitada también la caja de comentarios para que puedas expresar libremente tus opiniones de los aumentos de ANSES y tu apoyo al pedido de 200.000 pesos para todos los jubilados y pensionados del país. 32.572 pesos van a cobrar los jubilados y pensionados como pago extra en los últimos días de este mes de julio y durante el próximo mes de agosto van a cobrar un plus total que llegará a los 41.312 pesos. Argentina está pasando una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos. El país se encuentra en la segunda posición en inflación, quedó en el podio de los países de Latinoamérica con mayor alza de precios. Venezuela está en el primer lugar. Estas noticias nos marcan que los jubilados y pensionados se van a ver afectados por la crisis económica. Se viene un importante aumento de precios en los alimentos, medicamentos y servicios que tendrán su impacto en el bolsillo de los jubilados y pensionados. Debemos marcar que el aumento del dólar blue no es la mejor noticia para jubilados y pensionados ya que esto provoca el encarecimiento de los distintos productos básicos y por ende los adultos mayores pierden mucho poder adquisitivo. Los jubilados y pensionados van a tener más dificultades para llegar a fin de mes ya que el dinero no les va a ser suficiente para comprar los alimentos que precisan. Los jubilados que cobran el monto mínimo durante lo que queda de este mes de julio van a percibir de 103.510 pesos y para el mes de agosto estarán cobrando un total de 112.250 pesos. En agosto estaremos conociendo el porcentaje de la suba que van a recibir todos los jubilados y pensionados porque se viene un importante reajuste de haberes que buscará ayudar a los jubilados y pensionados para que puedan hacerle frente a la escalada inflacionaria que estamos atravesando en todo el país. La canasta básica de alimentos supera ya los 105.000 pesos aproximadamente. Esto nos marca que los jubilados van a cobrar un monto que se acercará al valor de la canasta básica para los alimentos. Pero recordemos que los jubilados y pensionados no solo gastan su dinero para alimentarse. Los jubilados y pensionados tienen gastos en movilidad, indumentaria, recreación, limpieza y también un gran porcentaje lo tienen en vivienda. También en servicios como la luz y el agua y no nos debemos olvidar de la compra de medicamentos. Días atrás, el abogado defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, mencionó que el intento de superar el problema de fondos de haberes de los jubilados y pensionados mediante el anuncio de nuevos bonos son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento. No solamente no sirven de nada, sino que también son contraproducentes, son parches que resaltan el agujero que quieren tapar. En un contexto en el que sería necesario casi tres jubilaciones mínimas para llegar a una canasta básica, no es que los jubilados sigan estando mal, es que cada vez la situación va empeorando y no hay medidas que muestren que se puede revertir este problema en lo inmediato. Estamos hablando de más de 7 millones de jubilados y jubiladas. ¿Cómo puede salir adelante un país cuyo estado hunde directamente en la pobreza a más del 10% de sus habitantes? Ahora bien, debemos contarte que en septiembre se viene el próximo aumento para las jubilaciones y pensiones. En agosto los jubilados van a cobrar un total de 112.250 pesos gracias al pago extra total de 41.300 pesos que van a recibir. Pero a fines del mes de agosto también terminará el pago del bono extra y para que los jubilados que cobran la mínima puedan alcanzar con los bonos extra los 112.250 pesos, se precisará que el aumento supere el 61.9% en septiembre. Tampoco sabemos si ANSES va a poner en marcha nuevos bonos de refuerzo de ingresos a partir de septiembre de manera trimestral, como los bonos que están cobrando los jubilados y pensionados actualmente. Más allá de la entrega de los bonos extra, los jubilados y pensionados reclaman la entrega de una tarjeta alimentaria de 34.000 pesos porque no llegan a cubrir sus gastos del mes, ya que la inflación hace que todo lo que un jubilado y pensionado necesita para poder vivir, se les haga cada vez un poquito más complejo adquirirlo. La tarjeta alimentaria y el aumento de 200.000 pesos son los reclamos que los jubilados y pensionados vienen haciendo visible en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, porque la crisis económica está empeorando la situación para todos. En el mes de agosto habrá un nuevo extra de 41.312 pesos. ¿Quiénes son los jubilados y pensionados que van a cobrar este nuevo pago de dinero extra? El nuevo extra de 41.312 pesos está compuesto por dos bonos extras, uno de 20.000 pesos que paga ANSES y otro de 21.312 pesos que será entregado como garantía del 82% móvil. En agosto el salario mínimo vital y móvil sube a 112.500 pesos, el 82% móvil para los jubilados es de 92.250 pesos, superando así a la jubilación mínima en 21.312 pesos, lo que significa que los jubilados de la mínima pasarían a cobrar en total 112.250 pesos, 70.938 pesos más 20.000 pesos más 21.312 pesos. Todos los jubilados y pensionados durante el mes de agosto recibirán el pago extra de 21.312 pesos. Pero hay que aclarar que los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y que se jubilaron por medio de las moratorias no van a poder cobrar este extra de 21.312 pesos y tampoco lo harán los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima. Mientras los precios siguen aumentando, los jubilados y pensionados van atrás y pierden por culpa de la inflación ya que con sus ingresos cada vez pueden comprar menos cosas. Más de 1.200.000 jubilados y pensionados que se jubilaron con 30 o más años de aportes efectivos sin acogerse a moratoria alguna van a cobrar durante este mes de julio un extra de 15.572 pesos y a partir del mes de agosto van a cobrar un extra de 21.312 pesos. Todos los otros jubilados en agosto solo van a cobrar el extra de ANSES de 20.000 pesos. Me gustaría saber y que me dejes en los comentarios qué opinas de la situación económica que se está viviendo y que están viviendo los jubilados y pensionados. ¿De cuánto crees que tiene que ser el aumento para jubilados y pensionados para que puedan llegar cómodamente al final del mes? Recordamos que estamos en periodo electoral y los jubilados y pensionados reclaman mejores condiciones económicas para poder vivir. También muchos jubilados y pensionados van a acceder a los nuevos créditos de ANSES de 400.000 pesos y de hasta 150.000 pesos para hacer frente a sus gastos. Es lamentable que por la creciente necesidad económica los jubilados y pensionados tengan que endeudarse para comer y para poder comprar los medicamentos que necesitan. Todos sabemos cómo nuestra moneda ha ido perdiendo valor. El peso argentino ha experimentado una devaluación cercana al 30% en lo que va del corriente año. Esta devaluación del peso argentino afecta negativamente a los jubilados y pensionados ya que disminuye su poder adquisitivo. Esto significa que con la misma cantidad de dinero van a poder comprar menos bienes y servicios. La devaluación del peso también logra que los jubilados y pensionados tengan que pagar más caros los servicios básicos como salud, alimentos y los gastos en vivienda. Todo esto lamentablemente causa serias dificultades económicas y afecta a la calidad de vida de nuestros abuelos. Los jubilados y pensionados reclaman que el próximo aumento permita que las jubilaciones y pensiones queden por encima de los niveles de inflación que tenemos en la actualidad. Es de esperar que las nuevas autoridades que se elijan y asuman a partir de diciembre pongan manos en el asunto de forma inmediata para darle una solución al sector pasivo de los jubilados y pensionados del país que tanto lo necesitan. Pero para esto todavía falta y lo más importante sería que los actuales gobernantes puedan dar ayudas concretas que lleguen en lo inmediato y que sirven para que los jubilados y pensionados resuelvan sus problemas rápidamente. Desde acá seguimos pidiendo que simplemente la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados ya que esto sería un paso importante y estaría dando una solución a este reclamo que se viene haciendo desde muchos meses atrás. Por favor compartí este informe con tus contactos y quedate mirando este video que te dejo en pantalla que sé que te va a interesar. Hace clic ahí en la pantalla y nos vemos de otro lado. ¡Gracias!